Sé que me acusan de soberbia y tal vez de misantropia y tal vez de locura, tales acusaciones son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas están abiertas día y noche, que entre el que quiera no hallará un solo piano ni un cuaderno donde anotar nada. Pero si la quietud y la soledad, hasta mis detractores admiten que no hay un solo mueble en la casa, nada que envidiarle al Ritz. Yo, Aster, soy un prisionero. Por lo demás, alguna tarde se he revisado algún escenario. Si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras del público. ¡Gracias!